Y distintas cámaras empresariales a través de comunicados mostraron su rechazo a los bloqueos que se han registrado. Distintas cámaras empresariales han mostrado su rechazo en torno a los bloqueos que se han registrado en distintos puntos de la República. Por ejemplo, Cámara de Industria, Cámara de Comercio y Cámara del Agro, entre otras, en donde detallan que se respeta el derecho a la libre manifestación. Sin embargo, esto no debe incidir en la libre locomoción de los guatemaltecos, señalan en comunicados, por lo cual llaman a las distintas autoridades correspondientes a atender esta situación y se libere el paso, tomando en cuenta que este tipo de exigencias se tienen contempladas para este martes. Asimismo, establecen que no es el momento de manifestaciones y bloqueos, estamos tomando en cuenta el proceso de recuperación que viven miles de familias y también la recuperación que se está teniendo en la economía nacional.